¡Ah! ¡Qué sorpresa! De nuevo en mi oficina, mis bien amados, pero poco inteligentes ni ardentales. Parece que su necesidad de aprender se ha mejorado con el paso de los días, ¿no es así? Una característica bastante interesante, incluso para neofitos de su altura. Pero vamos, ¿quién soy yo para no ayudar a formas de vida menos capaces que ustedes? Muy bien, como les fue prometido, vamos a explorar por qué los factores decorativos de Deadpool y Wolverine varían de forma tan drástica, ¿de acuerdo? Varias personas debatirán que el hecho de que Wolverine posee un esqueleto recubierto con el metal adamantium es un factor determinante para que su sistema regenerativo se enfoque mayoritariamente a que se combata la intoxicación que uno de los metales más fuertes de la Tierra le causa al estar alojado en su interior. Mis pequeñas ratas de laboratorio, aunque es un intento valeroso para tratar de darle sentido, esta es una excusa sin fundamento alguno, y es una respuesta que les dará a alguien que no tenga un entendimiento básico de las células humanas, por lo que estas personas solo quieren aparentar tener una respuesta aceptable por simplemente haber leído el dato en algún lugar, exponiendo su falta de genio e ignorancia. Esto es descartado por mi gran genio inmediatamente, debido a que para empezar, si fuera cierto el factor de Deadpool de igual manera se enfocaría a combatir solo el cáncer que lo aqueja, y siendo que este ha hecho neoplasia o ha invadido la mayor parte de su cuerpo, en un todo el factor curativo del señor Wade Wilson sería mucho más lento que el de Logan. Analicemos esto de manera científica, quieren, ya que el mayor mal del señor Wilson es su mayor ventaja aquí. Así es, mis bestias primitivas, es el mismo cáncer el que le da la ventaja a Deadpool sobre Wolverine. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán acaso, verdad? Simple. El cáncer en cualquier persona no es nada más que una alteración en las células que tenemos cada uno de nosotros, células de la piel, de órganos, etc. Esta alteración es una malfunción de las células afectadas, causando que cuando se reproduzcan, las células hijas sean malformaciones genéticas, como ustedes. El punto principal aquí es que su proliferación o reproducción se acelera de igual manera. Es por eso que el cáncer puede de un momento a otro tornarse agresivo, inmortal. Presten atención, su reproducción se acelera. El cáncer en sí no es una enfermedad, sino una mutación. Es por ello que el factor curativo de Wade Wilson no puede eliminarlo, porque se tornó parte de sí mismo. Otro punto por el cual su apariencia física no puede ser restaurada. Así que si han puesto atención, mis primates, la suma de células que de por sí ya tenían una reproducción muy grande, más un factor curativo que estimula las células del huésped para que sean reproducidas en gran cantidad y regenerar así tejidos y órganos casi al instante, nos da como resultado un banco de órganos muy, muy sustentable. Sin embargo, no todo es bueno para el señor Wilson, debido a que, como ha sufrido varias lesiones cráneoencefálicas a lo largo de sus años, sus neuronas también han producido un crecimiento desmesurado, dando como resultado personalidades múltiples o, como él lo describe, voces en su cabeza. Dios mío, cómo me gustaría estudiar a este especímen más a fondo. Así, por unanimidad, el primate más adaptado es... Deadpool. Espero que hayan entendido lo suficiente para salir de su ignorancia, mis pequeños neófitos. La clase terminó, y espero que su ansia de entender más el mundo sea suficiente para atender a otra de estas. Ahora, si me disculpan, hay murciélagos que debo sacar de mi campanario. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos, y, si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. Como siempre, les ha hablado el Batzi, y nos volveremos a ver cuando esa señal ilumine los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias!